La experiencia paciente es clave para la medición de la calidad asistencial, por eso las organizaciones deben enfocarse a medir la experiencia del paciente como un indicador fundamental. Pero es que además no tenemos otra opción, debemos situar al paciente en el centro de nuestras actuaciones, debemos conocer cuáles son sus expectativas para así poder mejorar nuestros procesos. Realmente hemos visto que todos ya trabajan en ello, la experiencia paciente, como una ponente ha dicho, no es una moda sino una obligación, una realidad, sobre todo para una persona, cliente, paciente que es tan vulnerable y sus acompañantes, sus familiares en tiempos tan difíciles, muchas veces para ellos, hemos aprendido de pacientes, de profesionales estupendos, de unas buenas prácticas impresionantes, excelentes, que no solamente trabajan la calidad asistencial, sino la gestión emocional de la experiencia paciente. El cambio más importante donde yo creo que está la clave es en el cambio de cultura que tenemos que abordar en los próximos años. Tenemos que contar con el paciente de verdad, tenemos que co-crear con él, tenemos que tener en cuenta sus experiencias y todos juntos cambiar la experiencia, también la cultura, no solo de la organización y del profesional, sino también de los propios pacientes y en general de la sociedad.